Dos alegados sicarios y narcotraficantes fueron muertos a tiros este domingo durante un supuesto enfrentamiento en el que también murió un agente de la institución y que involucró a varios niños que estaban como rehenes en un hecho ocurrido en Maimón, Bonao. Los muertos fueron identificados como José Aurelio Ovalles, alias Michael, de 35 años, y otro solo identificado como José. Mientras que el agente muerto es el raso Franklin Reyes, de la unidad SUA de Santiago, quien fue herido en el hecho y luego trasladado a una clínica en Santiago, donde posteriormente murió. La balacera se registró en el sector Jerusalén, kilómetro 5 de la carretera Piedra Blanca-Maimón, sector Loma Mala, en la provincia de Monseñor Noel, donde los obsesos se atrincheraron en una casa desde la cual usaron a sus hijos como escudo humanos para que la policía no le disparara. Vecinos que escucharon la balacera narran lo sucedido. Por el hecho, la policía apresó a seis personas, incluyendo a las mujeres de los muertos. Una nota señala que fueron ocupadas tres pistolas, dos fusiles, varios cargadores, una balanza, 50 gramos de un polvo blanco que se presume es cocaína, un carro Honda Accord rojo y otras evidencias. Los integrantes de dicha banda son señalados en múltiples hechos criminales en la zona del Cibao, incluyendo el asesinato de una mujer, cuyo cadáver posteriormente fue quemado, y un atraco a punta de pistola a una tienda en la ciudad de Bonao. Radio Abreu, DTV.